Miguel ha sido uno de los personajes más polémicos de Café con Aroma de Mujer. Este hombre se ha encargado de engañar y estafar a las mujeres. Una de ellas fue Paula, que se dejó llevar por el clasismo y así aceptó casarse con este hombre sin saber quién era, que incluso llevó a su familia al fracaso. Tanto así que llevó a la ruina a la finca. Miguel es tan despiadado que fue capaz de dejar a su hijo y a la mujer con la que supuestamente quería estar. Este los abandonó y se fue detrás de otra mujer, pero este no esperaba que esta mujer fuera igual a él. Era una ladrona aprovechada. Pero Miguel no tendrá un final feliz, como todos los malos en las historias. Siempre tienen que pagar por lo que hacen. Así que Miguel estará siendo buscado por la policía, que tendrá que pagar por todos los fraudes que hizo en Café Sport. Así las cosas, el final de este hombre es más que merecido. Pudriéndose en una cárcel, pagando todo el mal que le hizo a los Vallejo y en especial a Paula. ¿Qué opinan ustedes?